Buenos días, Agu, buenos días, Barbie y a todo el equipo. Feliz lunes para todos y para los que estamos trabajando también en feriado. Estamos en este lugar y lamento informar sobre esta noticia. Empezar la mañana de esta... No de nuevo, decía, y lamentablemente vamos a tener que decir de nuevo. Y el salteño y el argentino pregunta, ¿hasta cuándo o hasta cuánto va a subir la nafta? Bueno, justamente vinimos acá, hasta este lugar. ¿La de los precios? ¿Se volvió loca la pantalla de los precios? ¿Lo están cambiando en estos momentos, será? No, 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 no. Se me hace que la cámara directamente no quiere tomar esos precios. Pero, bueno, son cuestiones LED y demás de tecnología que la estamos solucionando. Pero de todas formas les vamos a contar a ustedes cuáles son los precios que están teniendo ahora las refinerías. Atención, ¿por qué han subido? Si días anteriores teníamos otros precios, ahora te vamos a informar en este lunes cómo te vas a levantar y vas a venir a cargar nafta y los precios lamentablemente varían. 83 pesos la Super. Si podemos ir haciendo la comparación con lo que era días anteriores, era un poquito menos. Algunas veces centavos podíamos llegar a encontrar. La Super, 83 pesos. Infinia, 94 pesos. Ya estamos ahí de las tres cifras, lamentablemente. Tenemos la 10, el 500 que está en este momento a 76,80. Después tenemos el GNC con 32,50. Atención con estos precios porque son los que tenemos ahora. Y es, a ver, una de las, creo que las únicas veces que ha subido tanto, tanto el precio en muy poco tiempo. ¿Sí? De a centavos, de a centavos. Escuchaba gente y leía gente que decía, sí, pero son centavos. ¿Qué se preocupan? Son 20 centavos. Y de a centavos, de a centavos, lamentablemente, el precio va subiendo. Y así nos vamos acercando hacia las tres cifras. ¿Quién controla todo esto? Y a eso, compañeros, les vamos a sumar que acá en Salta, depende del lugar en el que estemos, los precios varían. Es decir, acá puede estar la Super, 83 pesos. Y en otro lugar, la Super puede estar unos 82 pesos con 80, por ejemplo. Es un ejemplo nada más, vamos a ir haciendo recorrido de las distintas estaciones de servicios para corroborar lo que estamos diciendo, pero en los informes que veníamos haciendo durante todo este tiempo veíamos este impacto en el precio que variaba con respecto a lo que estamos viendo ahora. No sabemos el porqué, no entendemos el porqué de una cuadra u otra puede llegar a cambiar el precio en una misma provincia. Lo real es que, lamentablemente, volvió a subir la nafta, repito, la Super 83, Infinia 94, Diesel 576,80, Infinia Diesel 91,30 y el GNC está 32,50. Esos son los valores que tenemos ahora. Hoy está este precio, no sé qué pasará mañana. Seba, y te cuento, en la YPF que está en la terminal, 82,80, comparado con el precio que nos decías vos, de 83 pesos, bueno, lo decíamos. Misma ciudad, depende a qué estación de servicio vaya, aún no estamos hablando de la misma empresa.